Es una buena noticia para quienes usan la aplicación Waze. Ahora ya es compatible con Android Auto. La aplicación Waze llega a Android Auto e incorpora toda la información que los usuarios brindan para escapar del tránsito en todo el mundo. Con este lanzamiento, los Wazers podrán tener la app en los controles de su vehículo o a través de su interfaz táctil. También es posible utilizar los comandos de voz para comenzar un trayecto y todas las configuraciones que nos proporciona Waze. Así, todos los Wazers que tengan Android Auto podrán desplegar en sus pantallas los mapas más grandes y también podrán visualizar de mejor forma las rutas y alertas viales. Con este lanzamiento, Waze logra una integración total, es decir, auto, navegación y condiciones de tránsito en tiempo real. Baja la aplicación y únete a la comunidad de Foro TV. Víctor Montúfar, Foro TV.